¿Qué tal amigos de YouTube? Y para el día de hoy tengo una nueva noticia y me refiero a que ya salió una nueva entrega de la novela gráfica Batman y Superman. Y me refiero a la entrega número 22, Batman, Terrores Nocturnos. Luego de una fuga masiva del asilo de Arkham, Batman no solo tendrá que enfrentarse con los malhechores dos caras, sino también a una villana misteriosa, que ocasionara que Batman pida ayuda a la Liga de la Justicia, encuéntralo cada 14 días en los kioscos de periódicos de las principales avenidas. Batman, Terrores Nocturnos, la entrega número 22, a tan solo 49 soles 90. Este libro que resume esta historia de Terrores Nocturnos de Batman, tiene el precio tan solo de 49 soles 90. Recordemos que forma parte de la colección DC Comics, Batman vs Superman. Y le pertenece a la editorial Salvat, y distribuida aquí en Lima por la distribuidora Prunisat. Ya saben, la entrega número 22, Batman y Superman. Novelas gráficas, la entrega número 22. Batman, Terrores Nocturnos, es la entrega número 22. Nos vemos en la siguiente actualización de esta colección.